Enrique el perro Bermúdez es una de las voces más reconocidas de la narración deportiva mexicana y también es un gran usuario de Twitter. El legendario comentarista se mantiene al pendiente de lo que sucede en Internet y cada vez que puede interactúa con los usuarios de las redes sociales. El perro Bermúdez decidió unirse a la tendencia de los memes de obligame perro pero en esta ocasión las cosas se salieron de control y el comentarista resultó troleado por los cibernautas. Si algo caracteriza a Enrique Bermúdez, además de su voz, es la creatividad que tiene para inventar apodos a los jugadores de fútbol, muchos de los sobrenombres que el perro ha dado a los futbolistas han quedado inmortalizados. Aprovechando su apodo y el meme que circula en la red, el perro ingenió una forma de subirse al tren con el siguiente tuit. Deja de ponerle apodos a los jugadores. Barra guión bajo, guión bajo obligame perro, Enrique Bermúdez, arroba Enrique Bermúdez, Juli 24, 2018. De lo que no dejó duda el perro Bermúdez es del poder que tiene para mover las redes sociales, pues bastaron unos minutos de que publicara su tuit para que decenas de usuarios le contestaran con una lluvia de memes. Aquí te dejamos algunos de los más divertidos. pic.twitter.com barra K95 y 827 ZPK, Andrea Celeste, arroba André Celeste, Juli 24, 2018. pic.twitter.com barra LZ677 Emsa 0, Videgaray, arroba Videgaray, Juli 24, 2018. Tome buen nombre pic.twitter.com barra 18xd3g, Andrea Celeste, arroba André Celeste. Juli 24, 2018. ¿Crees que el perro Bermúdez pecó de Chavo Ruco? Con información de Twitter y Publímetro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.